Muy feo, y va de Antonio David Flores, por esto Rocío Carrasco no habla con sus hijos. El lío con el padre de Rocío Flores. Hace algunos meses, nombres como el de Rocío Carrasco o Antonio David Flores, no es que entraran precisamente de actualidad del mundo de la prensa rosa, en nuestro país. Sin embargo, todo cambió cuando Antonio David entró de nuevo en el mundo de Telecinco. De la mano de su participación en Gran Hermano Vive. Tras eso, ha sido Rocío Flores, la hija de Antonio David, y Rocío fue en la que se embarcó a la aventura de Supervivientes, siendo una de las protagonistas principales del reality. No ha sido Rocío Carrasco, que pese a que su nombre ha aparecido en muchas tertulias y programas, ha optado por seguir estando en un segundo plano. Rocío Carrasco se teme lo peor. Muchos se han preguntado qué es lo que lleva a la hija de Rocío Jurado a guardar silencio. En este sentido, no ha sido otra que su íntima amiga, Tere Lucampos, con quien mantiene una relación muy cercana, la que ha desvelado en Viva la Vida los motivos. Eso sí, ha ido desgranándolo poco a poco. Empieza con un sé el motivo por el que Rocío no habla, y por una parte lo entiendo, y continúa con un Rocío no hablado de determinadas cosas porque piensa que podría hacerle daño a sus hijos, que son las personas que más quieren el mundo. Terelu, que ha vivido situaciones de todo tipo en la televisión y sabe cómo Rocío, de qué va a este mundo, apunta que se podría quedar desprotegida y que otra persona se aproveche de eso. Y esa otra persona no es otra que Antonio David, según apuntan muchos. Por otro lado, también María Teresa Campos parece que está intentando a Rocío a dar un paso adelante, tal y como cuenta Terelu. Mi madre la ha llamado muchas veces cuando estaba viendo algo y le ha dicho que no puede ser, que entiende que esté callada, pero esto es inhumano. Por último, Campos deja la puerta abierta que Rocío por fin dé ese paso que tanto le reclaman. Por primera vez se siente con ganas de aclarar a determinadas personas acusaciones que se han hecho sobre ella. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.